Para mala fortuna de la selección peruana, Jean-Luc Calapadula se quedará este domingo sin una nueva oportunidad para poder ganar minutos de juego en Benevento. Y es que el delantero nacional, quien estuvo presente en la última fecha doble de las clasificatorias Qatar 2022, no fue convocado para el compromiso ante Vicenza por la jornada 34 de la Serie B de Italia. Este sábado 9 de abril, el conjunto de la segunda división anunció de manera oficial su convocatoria de 25 jugadores, con la ausencia de La Padula, que cumple su tercer encuentro sin ser considerado luego de no estar presente ante Regina y Pisa. Cabe destacar que aunque el cuadro italiano aún no ha emitido algún comunicado oficial, la ausencia del bambino se debería a una lesión sufrida en la última fecha de las eliminatorias ante la selección de Paraguay. De hecho, desde su retorno a la Serie B, no ha podido sumar minutos en el campeonato. Pedro Aquino participó del encuentro entre la Sub-20 del América y el Juárez, tras superar la fisura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, que le impidió jugar en la recta final de clasificatorias y los encuentros de la Liga Mexicana. El mediocampista fue titular e incluso participó de los goles del cuadro mexicano, dando dos asistencias en el encuentro válido por la fecha 13 del torneo Sub-20. Renato Tapia, mediocampista del Celta de Vigo, será baja este domingo ante el Espanyol, informó el director técnico argentino Eduardo Chacho Coudet, que confirmó que su compatriota Franco Servi está recuperado al 100% de la facitis plantar que arrastraba. Renato no está en lista. Hoy ha sido el primer día que hemos podido contar con él. Se está recuperando del virus. expresó en conferencia de prensa el entrenador, que tampoco cuenta con el lateral derecho Hugo Mayo, quien se perderá de lo que resta de la temporada por una lesión de rodilla.